Respuesta inmediata. Gracias a la excelente relación de coordinación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal de Sucre, se garantizan 25 millones de bolivianos para cuatro unidades educativas en nuestro municipio. El presidente Evo Morales ha autorizado el financiamiento para la reconstrucción integral de la unidad educativa Aniceto Arce, procediendo la demolición de toda la infraestructura antigua y procediendo a la nueva construcción de esta unidad educativa. Sucre, municipio solidario. Iván, el alcalde de todos.